...vivemos la oportunidad que se presenta, aunque no corresponde a nuestros sueños, a nuestros experiencias, a nuestros títulos profesionales, porque la Europa no reconoce. La documentación es muy difícil, requiere de mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 E ora facciamo rete tutte insieme. Raggiungeteci a semicerchio dietro di noi. Si muore. E' un pulito. Chi vuole naturalmente. Si muore piu. Si muore a piccola. Paraaltro bautista. Las zib 불�ila. Ce Давай su. ones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!